Y el Señor me explicó, hermano, que el invento de la televisión lo trajo Él. Y el Señor me explicó, hermano, que el invento de la televisión lo trajo Él. Él fue el que trajo ese invento. El diablo agarra todo lo que Dios crea y lo que Dios... Él fue el que trajo ese invento. El diablo agarra todo lo que Dios crea y lo que Dios trae para que su evangelio se eche adelante. El diablo le echó mano a eso. Por eso la televisión mundana sigue siendo un cajón del diablo, pero la televisión cristiana es un cajón de Jesucristo. ¡Alábalo si puede!